Bienvenidos a en Gran Edge, tu espacio de Harry Metal. Una melota, una historia de gira, el detrás de escena. Todo eso lo ves en el siguiente bloque de tour. Amps, y muchas banners que los fans han hecho de los varios gigs que han hecho durante los años. Quiero hablarles sobre la primera vez que llegamos en Grecia. Llegamos en Grecia después de una muy larga viaje. Estabamos haciendo dates en Italia, y luego tomamos la noche, la gran torta que estuvimos en todo el mundo en Europa. Pueblos en un gran ferry que tenía un tráiler de tránsa, un muy grande, muy grande, lucho de gira. Lo que fue como la Queen Mary o la Titanic. Y luego de fuera de Italia, y luego de fuera de Grecia. Lo que era una 7 o 8 horas de viaje en el agua, Ended up being 18 hours on the water because of a dock strike on the Greek side. So we had to land somewhere else other than where we were supposed to land. And once we arrived there, we were way out of whack to where the gig was. So we were still 4 or 5 hours away from it. So we had to go up and down the mountains in this nightliner. And in doing so, we burnt out a clutch, so we had to wait and have a clutch repair. So it was one of those endless journeys. And we arrived probably 3 or 4 hours late to the gig. And we thought, well maybe the gig isn't going to go right now, it's going to be a bust or whatever. But the place was jammed full of people and it was completely dark. I just remember them being like, no lights anywhere. It just seemed like we were completely and utter darkness. Normally when you do gigs on the road, every venue is your home away from home for the day and the night. And you shower there, you eat there, there's catering in the restroom and what not. But this gig, there was nothing. Again, it was like utter darkness, no lights, no food, no nothing. So, as we were sitting there wondering what's going on, unbeknownst to us, the fans had hung over the truck and we got all the gear up on stage. I think there was a drum set from some of the booth that was over there. And a quick shot of Scotch and we were on stage and it was at one of the best gigs of that run, that tour. So it was amazing. And the audience, it was our first introduction to that. And they were absolutely wild, fantastic, very passionate and great experience. The gig was over, they were driving in their vehicles, chasing our tour bus to the next gate for a while. So it was a really outstanding welcome to Greece and every time we've been, it's been amazing. All of Europe and America, wherever you've played, we've had great, great, wonderful memories and great audiences and such. But that was our very first experience there and it was just a really super warm welcome. It was kind of like, for us it was like people talk about Beatlemania. It was really quite overwhelming that first show. And I remember when we were nearing Greece and it was probably like four or five in the morning. The sun was just rising and I happened to be on deck while the sun was coming out and I could see it online. And I remember going, I am in the home of the gods. It was great. And that was just the start of that whole experience and our love affair with the country. If you will, yeah. So, thank you for those memories and we hope to see you again soon. Cheers. Vestal Pulley by the gods. Please please. Luz. En Gran Edge, Somos Originales y No Fotocopia. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Nicolás Arroyo Algunos me conocen como el señor de rape Y bueno, colaboro con Revista Madhouse hace ya un par de años También llevo adelante junto a mi compañero Sergio Avil Un programa de radio en formato podcast que se llama El Infierno Musical Que sale todos los jueves a las 22 horas hasta la medianoche por lavixur.com Administro también el grupo La Venganza de los Termos Y trabajo en la prensa y difusión de algunas bandas del medio local Como el señor de rape, prensa y difusión No es fácil ser comunicador Vos estás en los medios hace rato ¿Crees que esto te da credibilidad? Ser comunicador no es sencillo Uno comunique desde donde lo haga Desde un medio grande, desde un medio chico Desde un medio poco conocido Tiene que tener, creo que las mismas herramientas y los mismos conceptos Ya sea el respeto por el artista Por la obra o por lo que quiera comentar o comunicar Particularmente yo siempre lo he hecho con mucho respeto Lo he hecho siempre sin ser obsecuente y por sobre todo He tratado siempre de comunicar sin ser mala leche Creo que la credibilidad te lo dan esas cosas Después aquel que lea una reseña de un disco, una reseña de un show o una entrevista Puede estar de acuerdo con mi punto de vista o no Pero bueno, de eso se trata la vida Creo que justamente la credibilidad te la da eso El ser lo más honesto que se pueda a la hora de comunicar Contanos tu punto de vista a través de los años en el movimiento y como lo ves hoy Yo lo veo positivo Creo que a través de los años se han cambiado muchas cosas La llegada de las redes sociales De internet, por sobre todo de las redes sociales Ha hecho que se abran mucho más canales de difusión Que haya un abanico mucho más amplio Para que las bandas puedan expresarse Puedan mostrar su arte También hay que decirlo Hay algunas cosas que se han emparejado un poco para abajo Porque hoy muchas cosas pasan más que nada por el chisme Por el puterío Por los quilombos que genere tal o cual artista Y por ahí a veces la música queda en un segundo plano Porque bueno, también el flujo de información es otro Es más inmediato Todos quieren tener la primicia de tal o cual cosa Pero después veo positivo que haya muchos medios Hay algunos que hacen cosas realmente Muy pero muy buenas, muy bien hechas Y después bueno, tenés Esto también te da la posibilidad Que cada persona que tenga ganas Se abra un canal de YouTube O se abra un Instagram para hacer notas O lo que fuera Y a veces por ahí No está bien hecho O esta persona no está bien informada O es un medio que Tiene todo agarrado Un medio con pinzas Y termina siendo un tanto desprolijo Para las bandas Y lo que es la difusión Que da también un poco Un poco desprolija Pero bueno Como todo en la vida Uno sabe Qué tiene ganas de mirar Y qué canales Tiene ganas de seguir Y quién lo hace mejor Y bueno Es uno el que termina decidiendo De qué manera informarse Y con quién Hoy seguís al frente Con Madhouse Revista Digital El Infierno Musical Programa de Radio Y Señor de Rape Prensa y Difusión ¿Qué más te falta hacer? Sí Sigo adelante con Madhouse Con El Infierno Musical Que es un poquito más nuevo Tiene un año el programa Bueno Señor de Rape Prensa y Difusión Es en mi medio de trabajo Y qué más hace falta hacer Y no sé Porque también Los que somos comunicadores Los que manejamos Prensa de bandas También dependemos Del trabajo de las bandas De lo que generen las bandas Y que nos den para Ya sea para Para mostrar Para comunicar Para hacerles llegar A más gente Es un trabajo en conjunto Si las bandas no laburan A nosotros se nos hace Muy difícil Poder mostrar algo O comunicar cosas nuevas Creo que Particularmente Mi rol siempre Va a seguir siendo el mismo Comunicar Difundir Hay bandas Que están realmente Muy buenas Hay gente Muy talentosa Ahí afuera Armando cosas Buenísimas Y creo que Nuestra obligación Como comunicadores Es Tratar de Hacerles llegar El arte De esta gente A los demás Pero bueno Nuevamente Es un trabajo en conjunto No depende solamente De los comunicadores Sino también De las bandas Que tienen que trabajar A la par nuestra Para que nosotros Justamente Podramos mostrar Lo que están haciendo Un gran saludo Y nos vemos pronto En Engranage No seguimos Al rebaño Hola amigos Engranage Acá Lucas Simpsic Pastor Guitarrista de Ant En Corona Queens Ciudad de Nueva York Hoy Corresponsal Movilero Este Me estoy yendo a encontrar Con Randy Baterista de Ant Y Emy Rojas Guitarrista de Simbiosis Así que estén atentos A la pantalla Engranage Que hoy Les llevamos Megadeth Slams of God Tribune Y Hatebree En Johns Beach Ciudad de Nueva York Quédense ahí Bueno Seguimos acá Les voy a contar un poco Cómo Cómo se manejan Los shows En este momento Especial Con lo que es El COVID Y todo En los lugares abiertos No piden estar vacunados Pero en los lugares cerrados Te piden estar Con al menos Una dosis De la vacuna 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 Bueno Hoy toca En Megadeth Dammoth Gold Estén un momento ordenado Cuando vos ingresaste Ponen una cintita Cuando estemos en el lugar Mientras tanto Voy a hacer un giro Acá de cámara Para que vean Por dónde estoy Yo estoy en Times Square Estoy yendo a buscar a Emi Y acá lo esperamos a Randy También Vamos a ver Hoy en un recital masivo Las ganas de ir a una fecha Ahí estamos Emi Rojas ¿Todo bien? ¿Estás tranquilo? Sí ¿Te estás silbando? Sí Unas palabras acá ¿Cómo te viene tratando? Motherfucker ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo estás, man? ¿Cómo estás? Ah, hablas en inglés ahora ¿Cómo se nota que vas al colegio? Más video ¡Ah, hablas enitched jede PDF! ¡A После de la note! Más video Más videos MasledジNatalie Pero no DAPE Adiós Más video Más video Gracias por ver el video. 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 Gracias.